¿Qué les parece el detalle que tiene el escubre estribos? Este pontiac que viene de la ciudad de Pachuca Vamos a ver un restaurante de agua Vamos a ver un programa para la Open Show Exhibiéndose aquí en el primer aniversario del Club 7K Piramide Tenemos lo que es aquí la batería y el convertidor de corriente Un tipo de humo También tenemos la pantalla También tenemos la pantalla El set de medios Aquí tengo los impulsos También tienen tiras de led Para iluminación para un buen ofensor ¿De qué ha venido a cuánto se cumplió? Mira, la dedicación y ahora es que el empeño que le puso Fue la persona Pedrín Que está en Pachuca Ahí con los de Top Car Él fue el que me hizo esta obra de arte Mira, tenemos lo que es el Mi estéreo que es Bayonet También tenemos en el interior lo que es el medidor Indicadores Tenemos grabador para accidentes Los radios Los estribos Los estribos Los mandamos a traer de China El instalador es Pedrín Fue el que me hizo también el frente de la obra verde Este vehículo Modificamos también lo que es los asientos También lo que tenemos es un set de medios También empleado por Pedrín Tenemos también los estrobos Y las cabeceras Los que nos vamos a ponerte También los que me hacen Si, pues, te lo coló Los estribos Estos arros Los miembros L competition Estos están en un espacio Estos están en un espacio Estos están en un espacio Más 2500 Estos están en un espacio Estos están en un espacio Gracias por ver el video.